A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy María Victoria Vaz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Sumas y Restas Combinadas del área de Matemática de Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la percepción, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y jabón o alcohol en gel. En Lengua de Seña nos acompaña Pablo. Hola Pablo, gracias por el apoyo del día de hoy. Vamos a dar inicio con una canción. Estamos en el mes patrio y vamos a cantarle a nuestra bandera. Todos nos vamos a colocar de pie y vamos a colocar nuestra mano. ¡Como es donde a la banderita! ¡Como es donde a la banderita! Muy bien, así es como es nuestra bandera. Nuestra bandera ondea, ¿verdad? Y nuestra bandera es blanco, es azul, blanco y azul. Por eso el día de hoy, señor Vicky, viene con este color. Porque nuestra bandera, dice la canción, es el alma de nuestra nación. Debemos de sentirnos muy orgullosos de ser guatemaltecos y siempre debemos de enaltecer nuestro país. Y cómo lo vamos a hacer, siendo mejores ciudadanos y unos buenos estudiantes. Tienen listo su cuaderno, su lápiz, su borrador, porque vamos a dar inicio al área de matemática. Vamos a iniciar haciendo las operaciones y haciendo un breve recordatorio de lo que son las operaciones de la suma y la resta. Sumas es unir, ¿verdad? Y restas es quitar. Entonces aquí miren, hay varios niños y los vamos a contar. Porque para todas las operaciones lo que tenemos que hacer es contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá hay seis niños. Más, porque aquí está el signo más, uno, dos, tres. Entonces, seis más tres. ¿Cuánto será? A ver esa habilidad numérica. Seis más tres. Seis más tres, ya tengo seis, ¿verdad? Entonces, vamos, les voy a dar un tip. Ya tengo seis, ahora voy a sumar. Tres, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve. Este es el signo igual. Son nueve niños. Miren. Ahora vamos a, aquí, ¿qué operación será si tengo el signo menos? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Más, menos. Menos es quitar. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis niños. Menos, menos, y aquí tengo uno, dos, tres. Seis menos tres es igual. A ver, a ver, a ver, a ver, en casa, copiamos esto. Seis menos tres, ¿cuánto es? Tengo seis y me quitan tres. ¿Cuántos dedos me quedan? Tres. Muy bien, me quedan tres. Tres niños. Ahora acá es tres niños. Uno, dos, tres, más, o sea que voy a sumar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más seis, es igual a. Tengo tres y me regalan seis. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Puedo utilizar mis dedos, puedo usar zapitas, puedo usar palitos, puedo dibujar en mi cuaderno palitos para poder realizar mis operaciones. Es muy importante que corroboremos si es esa la cantidad. ¿Sí? Entonces aquí ya vimos y repasamos sumas y restas. Ya identificamos los signos, que es más y menos. Ahora vamos a hacer dos ejercicios con el tema del día de hoy, que es sumas y restas combinadas. Vamos a realizar el ejercicio. Aquí como medirán, ocho menos cuatro, siempre del lado izquierdo, vamos a realizar la operación. Ocho menos cuatro, ¿cuánto será? Muy bien. Ocho menos cuatro, cuatro. Y tengo que bajar acá. Más seis. ¿Cuánto será? Cuatro más seis. A ver, a ver, a ver, a ver, la habilidad numérica ahí. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Son diez. A esto se le llama sumas y restas combinadas. Son operaciones combinadas porque tiene resta y tiene suma. Eso es muy importante que veamos. Acá restamos y aquí está el resultado. Pero tenemos que bajar el número porque todavía hay que hacer esta operación. Entonces, acá, ocho menos cuatro, cuatro. Cuatro más seis, diez. Este es mi resultado. Este es el resultado o total. Miren, ese es el resultado de nuestra operación. Ahora nos vamos a ir a la otra operación. ¿Sí? Nueve menos tres, ¿cuánto será? Siempre del lado izquierdo iniciamos, como cuando estamos escribiendo. Nueve menos tres. Tenemos nueve y le quitamos tres. Quieren, utilicen sus dedos. Muy bien, seis. Entonces, aquí, coloco seis. Pero acá hay otro número que tengo que hacer la operación. Más cinco. Seis más cinco, ¿cuánto es? Muy bien. Tenemos que agilizar un poquito. La habilidad numérica nos sirve para eso, para que nosotros aquí en la mente hagamos las operaciones. Primero van a tener que utilizar sus dedos, tapitas, palos, palitos, dibujar. Pero ahí, la mayoría de veces tenemos que usar nuestra mente para realizarlo más rápido. Y así podamos nosotros también aprender. Seis más cinco, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seis más cinco? Muy bien, son once. Entonces, mi resultado es once. Se recuerdan que acá bajamos el cinco. Este es mi total. Estas son sumas y restas combinadas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? A realizar sumas y restas combinadas. A utilizar las dos operaciones en un mismo ejercicio. Eso es muy importante que lo practiques en casa. Tú puedes inventar números y puedes... Aquí es con una cifra, se le llama cuando tiene un número. Puedes hacerlo con dos cifras también. Porque tú ya sabes más números. Pero como estamos iniciando, les estoy dando números pequeños. Pero ustedes pueden utilizar de dos cifras. Porque ustedes son muy inteligentes. Y acá es con figura. Entonces, era para que reforzáramos cómo es la suma. Más, que tiene el signo más, que es una x, que quiere decir que voy a unir. Más es unir. Menos es quitar. Es muy importante que sepamos muy bien los signos. Porque eso nos va a ayudar a realizar nuestras operaciones de una manera más rápida y muy acertada. Porque las matemáticas son bien acertadas y tienen que ser muy, muy, muy puntuales y muy exactas. Es muy importante que practiques con el adulto que está en casa, lo aprendido en el programa. Y que todo lo que escribiste en tu cuaderno o en tus hojas, siempre debes de mantener tu cuaderno de matemáticas, que es de cuadrícula, tu lápiz, tu borrador. Y guardes tus materiales en tu portafolio de Aprendo en Casa o en la caja de Aprendo en Casa. Siempre debes recordar el lavado de manos constante con agua y jabón o alcohol en gel después de haber tocado ya sea un lápiz, ya sea un marcador para que estemos muy bien. Y algo muy importante, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.